Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Nuevamente ponemos en el aire esta propuesta de Mundo Senior, donde desarrollamos datos salientes de lo que se va desarrollando en esta categoría de fútbol de la Liga del Oeste, el fútbol senior, para los jugadores más veteranos, algunos ya retirados, otros que no han tenido la posibilidad de jugar y ahora sí lo pueden hacer en un campo de juego oficial, esta vez con un programa en que no vamos a estar comentando lo que sucedió el fin de semana anterior, porque no se disputó en conmemoración del Día de la Madre, esto ya está establecido a principio de año, son algunas de las fechas que no se juega y por eso no hubo actividad oficial el pasado fin de semana, al igual que el fútbol femenino, sí en la Liga del Oeste, inferiores y por supuesto el Inter Lías. Esta vez vamos a estar poniendo en el aire una nota que debíamos, que hace un tiempo queríamos hacer y por diferentes circunstancias no la habíamos podido hacer, sobre todo por los horarios desencontrados que teníamos con el protagonista de esta entrevista, se trata de Guillermo Santos, presidente de la Liga del Oeste, sobre todo por lo que decía de desencontrar en horarios por su labor como docente y la nuestra, estábamos complicados para encontrarnos y poder hacer una entrevista para hablar de distintos temas, siempre vinculados con el fútbol senior, claro está, por este espacio que estamos aquí, que usted puede escuchar por la 99.9 de González Moreno, la 88.5 de Fortino Lavarria y la 104.1 de América, además del podcast después que se sube a la página web del Multimedio La Nueva Prensa y al link de YouTube de Zoom Deportivo, nuestra página web, el canal de YouTube de Zoom Deportivo 11, así que también por allí los esperamos para poder revivir de alguna manera volver a escuchar esta entrevista con el presidente de la Liga del Oeste, Guillermo Santos, con quien hablamos de distintos temas, apuntamos a las últimas críticas, el liceo a la Liga, él va a responder sobre eso, analizamos un poco la categoría y también hablamos brevemente de lo que se va a venir en el senior, pero bueno, no nos adelantamos hasta que usted pueda escuchar acerca de esta entrevista con Santos. Federico Germán Salomón, los mejores negocios inmobiliarios en América y en el partido de Rivadavia los vas a hacer con Fede. Lo podés contactar al 2392 40 51 13 o en sus oficinas comerciales en San Martín 126 en la Ciudad de América. Le agradecemos también al estudio contable impositivo RUP Hermanos con asesoramiento integral. Pueden pasar por las nuevas oficinas en América, están ubicadas en calle Moreno al 624, o si no, contactarse a este número de WhatsApp 2392 61 82 33. También nos acompaña Matías Canavesi con su empresa electromecánica Matías, reparaciones en general, trabajos al campo, también venta de baterías y repuestos. Se hace el escaneo de tu vehículo. Su celular de contacto es el 2392 53 43 92. Sublimate, productos personalizados. Nos encontrás en las redes o al teléfono de contacto 2392 40 94 30. Y también Zoom Deportivo, lo hacemos por deporte. Ahora sí, una vez más, agradecemos a nuestros acompañantes comerciantes de Mundo Señor. Entonces, nos metemos con la entrevista de esta semana. En este caso, como ya dijimos en el anuncio del programa, al principio, con el presidente de la Liga del Oeste, Guillermo Santo, donde tocamos varios temas. Algunos de ellos, claro, está Espinoza, porque fue como se fue dando la temporada de esta categoría de la Liga del Oeste. Bueno, primero lo que te quiero consultar, que muchas veces le he planteado a los protagonistas cuando hemos hablado, tanto árbitros como jugadores, el hecho de que se haya tornado tan competitivo el Señor, haya producido algunas situaciones obviamente no deseadas, o tiene que ver exclusivamente con el Señor, con la sociedad, no sé, ¿cuál es tu análisis? Porque se habló mucho durante este tiempo con respecto a las distintas situaciones, que ya vamos a ir profundizando un poco, pero a nivel general te pregunto, en principio. No, yo creo, Facundo, que el tema es general, es una conflictividad social muy importante, y yo lo análisis que hago es que, en definitiva, es como que nadie acepta que alguien dirija, que alguien aplique las normas. Me parece que va en torno a una anomia, a una falta de aceptación de las normas en general, y eso se ve reflejado en fútbol, se ve muy reflejado, digamos, y particularmente el Señor, nosotros sabíamos que es un torneo muy competitivo, tal vez no esperamos ciertos comportamientos, te soy sincero, la verdad que no esperamos comportamientos, uno piensa que estamos hablando de gente adulta, que tiene sus responsabilidades, tiene sus compromisos en las semanas laborales y demás, y muchas veces lo que uno ve es un clima de conflictividad muy grande, que no se condice con lo que debería ser el Señor, que es una categoría que obviamente es un torneo competitivo, pero tiene que ver más con una categoría ya recreativa, porque estamos hablando de ex jugadores, de ex jugadores que ya han jugado al fútbol en su momento. Por ahí nos vamos al tema, pero recordando tu profesión, tu oficio, como corresponde decirlo, vos notas, porque hablamos de la sociedad en general, vos notas en general cuando estás dando clases, por ejemplo, que hay situaciones que vos no vivías, pero tiene que ver con la degradación de la sociedad, con la pandemia, yo creo que tiene que ver con la degradación de la sociedad en su conjunto, particularmente una degradación de las autoridades, yo como docente y como parte del sistema educativo, uno lo vive a diario, que la sociedad ha perdido el respeto hacia ciertas instituciones, como en su momento la escuela, la policía, la justicia, llevándolo al ámbito estrictamente deportivo, las quejas están puestas, la lupa está puesta únicamente en el árbitro, y obviamente que los antros tienen a cierta mierda, de hecho el fútbol profesional fue a la tecnología para ver si podía resolver esto, con resultados que hasta el día de hoy no han sido buenos, sigan las polémicas, pero me parece que siguen las polémicas porque es parte de una sociedad en la cual todos, desde afuera de atrás del alambrado, sabemos qué hay que hacer, sabemos cuáles son las normas, pero siempre es, a ver, depende si nos tocan otros intereses o no nos tocan otros intereses, a mí me parece que está perdido esa idea de justicia, el árbitro es parte de las reglas, es el que le toca sancionar, tomar una decisión en segundos, y bueno, obviamente que es un ser humano, y se equivoca lo mismo que se equivoca el delantero. Ahora, la equivocación del árbitro es tomada, digamos, como el único problema es el árbitro. Sí, nosotros, oye, como problema general se trabaja en mejorar, se habla permanente con el arbitraje, pero puede ser que todos los problemas sean del arbitraje. Yo en eso no comparto, creo que es un problema general, digo, no escucho muchas autocríticas, o poner autocríticas en la semana, pero parece que después el domingo, o sábado, o inferiores, por eso es general el pudo, cuando está la pregunta del movimiento parece que nos olvidamos los que dijimos en la semana, y parece que la cancha se transforma en una batalla campal, y que hay que ganar, o que yo siempre tengo razón en todo, y así siempre el penal es a favor mío, nunca es en contra, bueno, obviamente los bandos tienen que tomar decisiones, aciertan y se equivocan, y de alguna manera es parte del juego, y esto va a ser así, digamos. Me parece que hay que bajar decibeles, hay que parar la pelota en el buen sentido, y ponernos a pensar hacia dónde vamos, hacia qué tipo de sociedad vamos, y digo, ¿cuál es el ejemplo que le estamos dando a nuestros menores un sábado de los inferiores? Que hay que ganar a cualquier precio. Claro, sí, sí. Que yo soy el bueno y que los restos son malos, que se equivocan al contra mío. Ahora, cuando hay un fallo que me beneficia, miro para el costado. Me parece que un poco el problema es ese, digamos. No quiero entrar en un detalle más social, pero me parece que está relacionado, muy relacionado lo social con lo deportivo. Bueno, te pregunto por críticas puntuales hacia la liga, hacia situaciones, con respecto a lo último que sucedió con Atletico Redavia en el Senio, yo desde afuera veo más allá de la situación y lo que haya decidido el tribunal, sanciona a los jugadores de Atlético, pero no al árbitro, que sí cometió un fallo que se vio y que deriva en todo esto. No estoy justificando y te digo lo que yo pienso, que también lo hablé con Néstor Mancilla, así que lo decimos públicamente, pareciera una situación exagerada la de parar la fecha por esta situación. Esa es una opinión particular, puede estar equivocado o no, y me gustaría que dieras la tuya. Porque el punto es, los árbitros pararon el partido, los jugadores fueron sancionados, pero el árbitro no, de hecho jugó hasta en Terría. Sí, puntualmente la sanción al árbitro, nosotros estamos sancionando cuestiones reglamentarias, no de fallos, porque si la liga, no estamos en condiciones de poder sancionar o de evaluar el desempeño del árbitro en todas las canchas. Entonces, en el principio, hoy sabemos que vivimos en la sociedad que todo se firma o todo se daba, y que por ahí hay ese elemento. Pero nosotros, para hacer algo serio, deberíamos tener, se deberían firmar todos los partidos y después analizarlo. Por eso no hay recursos humanos ni tiempos humanos para poder hacerlo en una liga amateur, como somos nosotros. Entonces, acá debería la agrupación tener una especie de tribunal propio, tribunal, consejo de árbitros, por decirlo de alguna manera, y que ellos mismos, a través de la tabla de méritos, puedan evaluar. Hoy la agrupación no lo está haciendo, hacemos un poquito de memoria hacia atrás. Desde que asumimos nosotros, como mesa directiva, tomamos la decisión de que los árbitros locales van a dirigir en la liga, porque antes esto no pasaba, digamos, los árbitros dirigían inferiores y después se traían el tema afuera para la tercera división. Nosotros queremos romper un poco con ese mito. Por eso, antes que presidente de la liga o miembro de una comisión de la liga, fuimos miembro de un club. Y creo que acá lo que tenemos que discutir es hacia qué modelo de fútbol chacarero, hacia qué modelo de fútbol interior vamos. Porque por un lado, se nos pide profesionalización en un montón de aspectos, a nivel club estoy hablando, pero por otro lado, los clubes, nos contamos con los recursos económicos para poder afrontar esto. No podemos perder vista que somos clubes sociales y deportivos, que somos una liga amateur, como todas las ligas del interior de nuestro país. Entonces, sí, tenemos los problemas, creo yo, tenemos los problemas del crecimiento. Nosotros, cuando asumimos la conducción de la liga, la liga hacía inferiores y hacía tercera y primera, nosotros empezamos con el fútbol senior, una participación muy importante del equipo, incorporamos al fútbol femenino, tenemos que seguir creciendo, tenemos una deuda pendiente que son las selecciones, pero lo que nos pasa es que no hemos crecido en recursos humanos para poder afrontar todos esos desafíos, porque obviamente el recurso humano hoy cuesta dinero. Y la principal limitante que tenemos es el de nosotros. Por eso te decía que no estamos en condiciones ni técnicas ni humanas de poder evaluar el desempeño de todas las externas arbitrales, porque también es muy justo evaluar un partido sí y otro partido no. Y después entra la figura ahí del vedor, que yo personalmente no la comparto, creo que es muy difícil ser neutral, porque obviamente todos estamos atravesados por interés, por simpatía, por inervitables, somos comunidad chica, nos conocemos todos. Entonces creo que es posible tener esta figura del vedor, porque el vedor es el árbitro. Ahora, el árbitro debería tener un propio vedor que sea un par y que sea alguien de la agrupación para poder evaluarlo. Bueno, es lo que hacen las agrupaciones que dirigen el grupo profesional. Pero bueno, eso también después hay mucha tela para cortar, porque después hay el tema de las designaciones, quién designa, cómo se designa. Y obviamente, donde hay un factor humano, si sale bien no pasa nada y si sale mal, me manda a tener algo que me perjudica. Entonces, son discusiones que me parece que no tienen soluciones en corto plazo y que nosotros por ahí lo que intentamos es seguir trabajando con la agrupación, seguir mejorando, siempre con las puertas abiertas a la capacitación. Pero este es un proceso, es un camino largo que recién estamos haciendo los primeros pasos. Está bien, bueno, porque en definitiva yo participo en reuniones de la provincia, de la federación, y el problema arbitral es un problema común, al segundo no es un problema único de la liga o de la liga vecina, sino que es un problema general. Y obviamente, donde hay buenos árbitros, y los árbitros son buscados para dirigir a otros niveles. Entonces, tampoco se soluciona cuando está yendo algo de afuera. Creo que se soluciona si todos bajamos un cambio y que si podemos tratar de mirar la cosa un poco más objetivamente y no tanto con la camiseta. Porque yo, como presidente de la liga, también vengo en un club. Pero nosotros, desde que estamos en la liga, tenemos que olvidarnos de nuestros sentimientos. Porque si no, no podemos trabajar. Por suerte tengo una comisión directiva que estamos representando la mayoría de los clubes y que todos trabajamos en pos del bien de la liga y no de los clubes en particular. Porque si no, si cada uno que estuviera en la mesa directiva fuese a tirar por su club, es imposible y no podemos hacer la posibilidad de bien. Así escuchamos entonces la primera parte de la entrevista con Guillermo Santos, presidente de la Liga del Oeste. Continuamos con la misma y ahora le hacemos referencia a una situación puntual que está viviendo Atlético-Ridavia con posible apelación de algún fallo de las sanciones de los jugadores tras aquel partido contra Independiente y le planteamos a Guillermo Santos si cree que esto no es una casa de bruja como alguna vez se comentó fuera del ámbito público, obviamente, con respecto o en contra de Atlético-Ridavia. Yo creo que no, yo creo que esos son mitos que no tienen ningún tipo de asilero con la realidad. Creo que, sinceramente lo digo, creo que nosotros como dirigentes tenemos que hacer una autocrítica, los altos tienen que hacer su propia autocrítica, los jugadores, los puertotéricos también. No hay ninguna persecución. Miren, si hubiese una persecución, yo soy el primero que me vaya al costado. Me parece que hay que aceptar la reina, hay que aceptar las normas, hay que tirar para adelante y por ahí esto de sentirse, yo me siento que no, 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 lo niego categóricamente. Me parece que son unas fantasías que no tienen asilero con la realidad, digamos, porque, insisto, hay otros partidos en los cuales algo se puede... Yo siempre digo que a mí como presidente de Liga no me llaman los que ganan. Sí. Siempre me llaman que pierden. Sí, sí. Sí, pero es así. Sí, sí. Es un poco el folclore del fútbol, pero digo, cuando uno gana con un penal que no fue, no me llaman para decir, voy a ahorrar los puntos, porque ganamos con un penal que no fue, o con un upside. Entonces, el error humano está. Siempre, siempre está. Hay que tratar de que sea la mínima expresión. Pero bueno, cuando pasa, me parece que lo que hay que hacer es tratar de ver cómo podemos mejorar con soluciones reales y ningún sinceramiento. Me parece que la palabra es sinceramiento. Porque a mí me pasa que con todos los que me llaman a mí, nadie hizo absolutamente nada. Y cuando uno va a escuchar, ver, pasa cosas que no deberían pasar. Y más en el fútbol senior. La verdad que en el fútbol senior nosotros somos enemigos de la violencia en 7 hasta el 6. Esto no hay duda. Pero en el fútbol senior, más todavía, porque insisto, debería ser para pasar un buen momento para reencontrarse con viejos amigos de haber compartido equipos o canchas en otro momento. Y no para lo que a veces pasa, digamos. Yo debería estudiar un partido y se reclama y uno dice me beneficia y el mismo que dice me beneficia después el otro dice a mí me perjudican. Entonces, yo la verdad que no consumo todo ese tipo de cuestiones porque no es una pérdida de tiempo y una pérdida de energía. Nos enfocamos en que esto siga creciendo, que siga mejorando. Y la verdad que tenemos una buena perspectiva futuro. Me parece que hay que ajustar algunas cuestiones. Pero también necesitamos que los delegados, que los cuerpos técnicos le den una mano al árbitro, le den una mano a la liga. Me parece que a veces hay que poner paños fríos que hay que tranquilizar y esto es fútbol. Y los libros del fútbol es que los niños que vienen que dan racha. Y por ahí nos quedamos todos con esta sensación de que uno, porque a mí me perjudica porque el culanito eres. Nada, ya te digo. Si pasara eso, yo soy el primero que doy un paso al costado porque nosotros estamos en la liga porque nos gusta, nos casemos, porque queremos dejar una huella en la liga y porque deberán venir otras personas que sean mejores que nosotros y que definitivamente lo que nosotros buscamos es que la liga crezca. Esto no es una cuestión de personalismo ni nada por decirlo. Nosotros estamos contentos porque vemos que la liga tiene una proyección. Tenemos un camino, tenemos que seguir definiendo ese camino en líneas generales y tenemos que necesitarnos la ayuda de todos. La ayuda de todos porque el fútbol centro es algo que si bien es competitivo, no deja de ser un fútbol de personas que ya jugaron en otro momento. Entonces, debería ser tomado también con un poquito más de calma. Otra de las cuestiones que se discutió bastante, que lo hablamos con Sergio Pastora en su momento, es la situación que vivió Unión, de Rubén, y que ahora terminó pasando. Ante esta modificación en la lista, una no modificación en su lista, que ahora termina complicándose para completar los partidos. Esto lo volvieron a hablar, quedó ya como como está, porque lo que dice Unión, que en definitiva está pasando lo que en su momento le pedían a la Liga que reviera para que no sucediera justamente. No, yo, mira, mi experiencia, yo sumándose a hace 10 años que estoy entre el flu y la Liga, mi experiencia como dirigente, nosotros somos enemigos de, o no nos gustan las excepciones, digamos, porque una vez que uno marca una excepción, después eso queda como precedente y se utiliza, digo, ¿por qué? Insisto, nosotros se nos pidió que el Señor tuviese una organización, nosotros en general le da el mismo trato a un equipo de Señor que a un equipo de inferiores de primera división, que es la misma Liga, el mismo personal y las mismas herramientas. Cuando uno, obviamente que acá se hace camino al andar, porque nosotros esto lo vamos a tener que traer obviamente para el año que viene, porque surgen situaciones que uno a principio del año uno no se imagina que un equipo se va a olvidar de presentar una planilla. Entonces, bueno, para el año que viene ya quedará sentado qué hacer en ese momento. Pero lo que sucede es que cuando uno empieza con las excepciones y después no se termina más esa era de la excepción, porque después vivimos en una situación de excepcionalidad permanente y que hace que se pierda un cierto orden. Y nosotros lo que queremos es que lo que se dice a principio del año se mantenga. Entendemos la situación, pero digo, si yo, si nosotros aplicamos el reglamento para uno, que es para todos, no se puede hacer una excepción, porque digo, el año que viene va a volver a pasar y va por otra excepción y otra excepción y la verdad que lejos de mejorar nos vamos a terminar convirtiendo en un torneo comercial. Que nosotros no es que somos enemigos de una comunidad, pero nosotros somos una organización afiliada al Consejo Federal y queremos mantener la organización y la liga, la liga plantea, se respete y que eso sea la seriedad de nuestro medio, digamos. Si no, se convierte, por decirlo mal y pronto, en un casado versus soltero y no es la idea de la liga. Como una especie de balance del año ha sido en cuanto al la organizativo propiamente de la liga, de lo que se han tenido que ir resolviendo sobre la marcha que siempre sucede en cosa, ¿ha sido más difícil el señor que otras categorías? No, no, particularmente el año pasado fue un complejo por las cuestiones que empezamos tarde por la pandemia y ganábamos muy corto de tiempo y bueno, el año pasado fue un año que llovió bastante, ahora lo que climáticamente ahora es negativo para la producción, para el fútbol nos da ese changüí de no tener que suspender ni de programar fecha. No, la verdad que no ha tenido esa complejidad. Me parece que el año pasado también fue el primer año y hubo que acostumbrarnos a un montón de situaciones. El balance es positivo ya estamos con las fechas finales, la verdad que son campeonatos muy interesantes, con muchos equipos participantes estamos contentos, vemos que podemos seguir creciendo, nosotros también vemos el señor, el sube tranquilo, como posibilidades para que los clubes, hay ciertos clubes que con un motivo u otro no están haciendo fútbol de primera, no están haciendo fútbol de periores y nosotros vemos también el torneo federal que está repartido en todas localidades y vemos que hay instituciones que participar del fútbol femenino le da vida a la institución y bueno, eso nos pone muy contentos, obviamente que hay aspectos para mejorar como lo que decía anteriormente, para situaciones que nos pasan y que el año que viene debemos reír y dejar establecidas, pero bueno, somos amantes de lo que se cree a principio de año, eso hay que respetarlo, obviamente que podemos reprogramar un partido, podemos tener una fecha por algún motivo, pero tratamos de movernos lo menos posible porque eso hace la seriedad y hace de que nadie tenga después para decir y lo hiciste para beneficiar a TAC, porque la verdad que nosotros nos interesa que el campeón se haga bien, después si es campeón uno o el otro, a nosotros eso no es algo que nosotros nos interesa demasiado. El campeón el que más puntos se echó y el que mejor juega el fútbol, eso ya es tenerlo de los tratamientos. Nosotros como organización lo que queremos es que la organización sea seria, que se respete lo que lo articularon y que podamos seguir mejorando. Está bien. ¿El Interliga en el Señor lo dejamos con puntos subvencivos por ahora? En el Interliga estamos trabajando, la verdad que estamos trabajando todavía ahora, bueno, estamos con día a día con el Interliga en tercera y primera división que bueno, viene con algunos cambios en el último momento que por ahí obviamente que tampoco nos gustan demasiado, tener que hacer esos cambios en el último momento pero bueno, nuestras circunstancias sí lo exigen y lo también es acostumbrarnos algo nuevo y estamos viendo a ver cómo lo podemos hacer sobre todo para la última parte del año que bueno, jugar en algunos horarios ya más con el jugadorcito y tratar de poder jugar en la cancha de noche también da mucha actividad trabajan las cantinas de los clubes la verdad que lo hicimos el año pasado sobre el fin de año nos dejó muy satisfechos pero solamente queremos que los equipos puedan seguir participando y bueno, está esa propuesta digamos de hacer un intervío con el pedagogy así que estamos trabajando en ello y bueno, tenemos que poder definir los próximos días para ya organizar este nuevo desafío Vale Así escuchamos entonces la entrevista con el presidente de la Liga del Oeste Guillermo Santos hablando de distintos temas relacionados con el mundo senio Creo que hablamos de distintos temas y bueno, esta es interesante siempre tener un ida y vuelta para poder discutir y construir sobre todo Dejamos de lado eso y repasamos ya para cerrar esta edición de Mundo Senior lo que va a suceder el próximo domingo con la novena fecha del torneo Clausura que se reanuda tras este fin de semana anterior que no se jugó por el Día de la Madre Entonces la novena fecha será con estos partidos Los Once recibe a San Sinena Gorra de Cuero enfrenta Jorge Niubre y Fortino Lavarria Sportivo se mide con Sport de Cuenca Independiente de América ante Unión de Roosevelt Barrio Norte recibe a San Martín Racing de Fortino Lavarria ante Atlético Partido clave porque en la general son los equipos que están peleando el último partido el último puesto perdón para el posible torneo Interlíes contra Engelauken y el otro de los encuentros Independiente González Moreno ante Timote Así entonces cerramos esta nueva edición de Mundo Sen y agradecemos a todos los que nos acompañan nuestros oyentes nuestros compañeros de Magazine Café un abrazo para todos gracias Gracias